¡Yepa! ¡Yepa! ¿Quién es loco? ¿Quién es loco? ¡Sacó una bolsa de nylon! ¡Otra vez, otra vez! ¡Sacó una bolsa de nylon! ¡Y es repleta de pelicón! ¡Sacó una bolsa de nylon! ¡Y es repleta de pelicón! ¡Y tú sos padre de la mesa! ¡Para las líneas de polvito! ¡Porque va a acompañar! ¡Como leas por bien bonito! ¡Para las líneas de polvo! ¡A mí me llaman el fondo! ¡Qué nombre tan apropiado! ¡Desde que yo era un espíritu! ¡De polvo me atarrancado! ¡Me perdonan mi franqueza! ¡Así es como yo me he creado! ¡De qué se hace tan giroso! ¡El miedo no es para tanto! ¡Parece que viene el diablo! ¡Cuando viene el polvo bien bonito! ¡Esos pies no han visto nada! ¡Si no se mueven de espanto! ¡Cuando viene el Ontario! ¡Que se隔ja! ¡Hasta el nuevoassegur cliché! ¡Era Employé a pierde! ¡He reso por más tarde! ¡He rea! ¡Y en relación! ¡ de eso ideálas! ¡UN! ¡Era겠어! ¡Otra vez otra vez! Yo no os espero más compras Pa' más temprano, no temprano Hoy yo me triunfe la hierba Mis bolas y me trayetas Por eso es que más les vale Que conmigo no se ven El poco ya se despide Que se va feliz de la vida Que a alguno le caiga el horno Toma a su especial o querida Porque usted podría a la espera Pa' aguantar mucha morredida Pa' aguantar mucha morredida Pa' aguantar mucha morredida Que estáis na hora